Acepta este anillo, Clara, como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¡Eh! ¡Eh, tío! ¡Bajad ahí! Sí, sí, lo tengo todo. ¿Pero qué filipollas estás diciendo? ¡Para! ¡Para! Es nuestra familia. ¡Abre! ¡Suelta! Clara está viva. Estoy seguro. ¡La escalera! A ver si tiene salida. ¿Dónde estás? El Génesis. El Señor los guardó bajo oscuridad. No podrán regresar hasta el juicio de grande. ¡Aaah! ¡Aaah! Hoy es mi tío. No te habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. Pues vais a flipar. ¡Aaah! ¡Aaah! Practique. Tread.